Hace entrega a María Elena Sacanini Metrallero. Bueno, la verdad que yo también estoy muy emocionada porque esto viene de una larga data, el querer reconocer a María Elena en toda su trayectoria, para nosotros como una madrina que tenemos en el Club de Ciencias, en nuestro norte. Bueno, gracias al voto popular asumí como concejala en el 2019, así que también quiero agradecer a mis compañeros de bloque del Frente Creer que sin dudar apoyaron esta petición de la Asociación Vida y Ciencias y del Club de Ciencias y Libertad para declarar a María Elena Ciudadana de Industria. Así que gracias Flavia, gracias Raúl. Bueno, el otro Raúl no está presente, pero también manda sus felicitaciones. Realmente para nosotros es un orgullo poder contar quién es María Elena Sacanini y esto que está acá es un mínimo extracto de un currículum que en mi vida había visto otro igual. Y lo quiero decir porque fue mi forma de defender el proyecto en el Consejo Deliberante. Me quedé muy sorprendida y he leído muchísimos currículum en mi vida porque he tenido que evaluar personas, incluso para los libros que hacemos en la asociación, y ver el de María Elena y cómo para desmayar, o sea, directamente caer rendida ante tanto conocimiento, ante tanta trayectoria, tantos premios nacionales e internacionales. Y la tenemos acá en Cerrito y duele por ahí ver en las redes sociales preguntar quién es o qué hizo para merecer ser destacada como persona ilustre. Y la verdad que me sorprendió, realmente me sorprendió ver que personas, incluso en la calle, me preguntaron por qué habíamos declarado persona ilustre a María Elena. Realmente me sorprende que no sepan quién es. Pero bueno, acá vamos a decir un breve extracto, pero muy breve. Y ojalá que queden en la resolución el currículum completo de como 80 páginas. Bueno, María Elena Sacaño, profesora superior de Biología de la Universidad Nacional del Litoral y Master of Science en Manejo de Vida Silvestre de Colorado State University de Estados Unidos, donde también completó sus estudios de doctorado. Es profesional asociada de Mérita del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde se desempeñó entre 1977 y 2015. Como investigadora en temas de manejo de vida silvestre, en agroecosistemas, biodiversidad y gestión ambiental. Priorizando temas que vinculan la conservación de biodiversidad en paisajes productivos, mayoritariamente en región litoral y pampeana. Pero también trabajó NOAM y CHAP. En INTA además se desempeñó en gestión de la investigación como Coordinadora Nacional de Fauna Silvestre, Coordinadora de la Red de Biodiversidad en Agroecosistemas y Coordinadora Nacional del Área Estratégica en Gestión Ambiental. También coordinó la Red de Uso Sostenible de Biodiversidad del CONOSUR de América, así como la Iniciativa de Uso Sostenible de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Fue copresidenta de la Evaluación de las Américas del INPEX, publicada en 2018, y actualmente es miembro experto del Task Force en Herramientas de Políticas y Metodologías del INPEX. Coordinó más de 40 proyectos nacionales e internacionales. Publicó 9 libros y 43 capítulos en libros, y es coautora de más de 50 publicaciones científicas en revistas con referato. Dictó y organizó numerosos cursos de posgrado y formó 27 estudiantes de grado y posgrado. Entre otras actividades científicas, a lo largo de sus más de 40 años de profesión, además de representar a la institución en foros nacionales e internacionales. Querida Pérez, promesa cumplida.